Este, voy a... No hubo venia. Este... No hay problema. Adelante, adelante. Diputada Presidenta, nosotros recibimos los diputados integrantes de esta comisión un oficio fechado con fecha 20 de junio de 2019 en la que nos convocan a una reunión ordinaria. Sí, señor. Sesión ordinaria de Comisión de Hacienda. Estamos aquí los diputados presentes. Entonces, tenemos el quórum correspondiente a la quinta reunión ordinaria de esta comisión, ¿sí? Por lo que le solicitaría, ¿sí? Que diéramos inicio a la sesión. Estamos la mayoría. Podemos, este... Ahora sí que subir este punto de acuerdo para que le demos continuación a lo que es la quinta reunión ordinaria como ya se nos había hecho llegar una orden del día. ¿Sí? Sí, señor. No damos la mayoría y le pediría que hiciera eso, por favor. Le voy a hacer...